Yo no tumbo caña que la tumbe el viento, que la tumbe el viento con su movimiento Nadie me mande a tumbar la caña que da el azúcar Si para eso esta nota que no hay quien se lo disfruta Yo no tumbo caña que la tumbe el viento, que la tumbe el viento, que la tumbe el viento con su movimiento Que no hay mocha ni hay machete que correte más al momento Que la muratona y gola con todo su movimiento Yo no tumbo caña que la tumbe el viento, que la tumbe el viento con su movimiento Que el viento la va a tumbar, pero eso a mi no me importa Y si el machete nos va a brindar, que la ola se lo va a pilar Yo no tumbo caña que la tumbe el viento, que la tumbe el viento con su movimiento Caramba, que es lo que pasa con Lola en su movimiento Que cuando lo tumba caña ya no me siento contento Yo no tumbo caña que la tumbe el viento, que la tumbe el viento con su movimiento Yo no tumbo caña que la tumbe el viento, que la tumbe el viento con su movimiento Yo no tumbo caña que la tumbe el viento con su movimiento ¡Gracias! ¡Gracias!